Hola todos, hoy vamos a comer Hoy vamos a celebrar a Patricio con estos Ay, se debe de ver el duende, a ver Espera, te voy a tomar una foto Vean Vean nomas Estos son los cereales Que vamos a comer, o sea Mejor Vamos a Yo quería los lemmereros de shem, pero no había No importa Es mi playerita bonita ¿Cuál es esa risa? Que rico Ya celebramos año nuevo, San Valentín San Patricio Tres Quiero agua Vuelta en dulce Ay Chicos Un equité Aquí está Esta es la caja Entonces El otro mes Que es Abril Este día En abril Vamos a Celebrar La Pascua Se derriten rápido Los bombones Con la leche Está fría Vamos a Terminarnos En año nuevo En año nuevo Que comimos Nada Bueno Yo solo comí hielo Sí, sí Cabe hielo En San Valentín Probamos dulces En San Valentín Y todavía no me los he comido Igual Y ahorita El San Patricio Cereal Hasta lleva los bombones Los cereales Y todo Qué pasó ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sabon sabritas A mi me encantan estos cereales, pero lo que no me gusta es los marshmallows dentro de la leche ¿Qué es eso? Muy dulce ¿Qué es eso? Los bombones ¿Ya no quieres? ¿Por qué no los comimos? Así Yo me los voy a acabar ¿Por qué? Porque tengo hambre Ok Pero mira todo lo que comí estaba como aquí y ahora ya está ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? No me gustan los bombones ¿No te gustan los bombones? Bueno, sí, pero me gustan los bombones Entonces Esto fue lo que me van a dejar Yo solo quiero dejar los cereales Y caer Los marshmallows Los marshmallows No me gustan En la leche ¿no? ¡Uy! Pero... ¿No es cierto? ¿No pueden ganar? ¿No puede ganar? ¡Uh! ¡Ah! 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 Ya acabé con el cereal Y todo Si les gustó este video Denle like Si les gusta el canal Activa la campanita de notificaciones Para que nunca se pierdan ninguna notificación Y bueno amigos Hasta la próxima Bye